El presidente Leonel Fernández Reina fue un artífice y fue un actor de primer orden en la llegada al poder de Luis Abinader. Lo apoyó tanto, se unieron ostensiblemente en la parte congresual, también en lo municipal, pero lo más importante que fue el apoyo ahí implícito, tácito, digamos medio de acuerdo ahí, medio de aposento, para llegar Abinader al poder. Como ustedes saben, cuando alguien apoya al de la oposición que me conviene para destronar a mi compañero de partido o excompañero de partido, en el caso de Danilo Medina. Pero el presidente Fernández en los últimos días, hay que decirlo así, tiene un activismo desaforado, yo diría. Es más, algo pareciera, mira, que es un hombre de temple, el presidente Fernández, de un temple siempre como sereno, conciliador, le dice a todo el mundo, profesor, y ese tipo de cosas. Un tipo muy respetuoso, pero en los últimos días va a un hospital, el Begotier le dice, esto está abandonado. Da instrucciones, inclusive, en sectores de Santo Domingo Oeste, si mal no recuerdo, porque están abandonados después que las lluvias arrasaron. Él hace sus propias auditorías. Está dando duro al gobierno, está haciendo un rol de opositor demasiado fuerte. No, y ya lanzó su frase lapidaria. ¿Cuál? ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió los huevos? Ya dijo que... Ya dijo que a Binader le subió los huevos. Si está incorporado quien te subió los huevos es el grito de guerra. Sí, señor. ¡Esto es Esparta! No te dejes dirigir, ya te vino... Tú ibas bien, un análisis serio, circunspecto, ya vino este a ridiculizar el baño. Ridiculizarlo, es verdad. No, 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 no. Dios mío. Es un buen insumo. Es respetuoso. Es un buen insumo. El tema es, señores, que este activismo de Leónel Fernández, no aparentemente, todo indica que le ha pasado una... Le ha pasado factura en la confección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó ahí, José Maracayo? Oh, pero todo lo mismo. Ahí se repartieron eso entre ellos y dejaron fuera Bauta, que todo estaba pautado para que... Porque Bauta tenía su... ¿Tenía su caballo? Tenía su caballo ahí. Y no el caballo aquel de la montaña, como la canción. No, y Bauta estaba muy contento en las reuniones ahí, recuerda. Pero, aparentemente, por lo que tú dices, parece que el presidente Leónel Fernández está dando durísimo al gobierno, con el asunto también de Aerodrome. Y en último momento, esperaron que Bauta votara por Estevez, ¿verdad? Pero en último momento que Bauta está esperando, pero ¿y dónde está el mío? Nada. Ahí le dieron uno a Miriam Germán. A su yerno. Que preparadísimo y qué sé yo qué, pero es su yerno. Que cuando yo vi que la señora dijo, no, yo me abstengo porque él es mi yerno. Yo dije, no, pero ya, ya te has nombrado. El Estevez, ya todos sabemos la relación que tiene con el PRM. Y Fidia. Fidia Jaristi, que tiene una relación directa con la familia Binader, porque ha sido abogado de la familia Binader, y además miembro del Partido Reformista, que está aliado también al PRM. O sea que, de alguna forma, es una cuota del Partido Reformista y personal del presidente Binader. Tiene dos caballos el presidente Binader dentro de ahí, por lo menos. Entonces ahí le matan el discurso a Bauta, que ya está saliendo, dando declaraciones de que eso fue una sinvergüencería, que se irrespetó la institucionalidad, internacionalidad, que, pero, él votó. Y votó por el presidente, quien es quien tiene una relación más directa con el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, no entiendo cómo Bauta, o sea, con qué, vamos a ver, con qué cara él puede decir que ahí se repartieron las cosas por intereses políticos, cuando ya él votó, él votó por el más cercano al Partido de la Revolución Dominicana, y además por el que va a presidir este tribunal. Sí, por el Partido Revolucionario Moderno. Yo no sé, o sea, cómo... Es lo que tiene que decir la verdad. Señores, me engañaron. Me engañaron. Me hicieron votar por este pana, y me prometieron que me iban a meter a este pana aquí, y nada. ¿Y cuál fue el pana que le faltó? Yo te digo a ti, tú tienes el nombre ahí, él propuso a... Es el abogado constitucionalista, y hombre que se ha identificado, que se ha identificado muchas veces, en muchos sectores, como muy cercano al presidente Fernández, Nanfis Rodríguez. Ahí ninguno tiene calidad moral ahí, de hablar, porque todos estaban buscando que le nombraran a su gente ahí. Pero cuáles... Todos. Todos. Bauta ese estaban buscando que le nombraran a ese, y ahora está diciendo que no, que ahí ellos se repartieron eso. Por interés, y que afectaron la institucionalidad del país. Pero tú dices todo, como que todo, y cuál está buscando el PLD, por ejemplo. Pues yo sabré. ¿El PLD? Sí. Ah. ¿Cuál? Un ejemplo, te estoy preguntando. Tú estás hablando abiertamente. Óyeme, yo lo que veo es lo siguiente. Pero el PLD tiene el presidente de la Suprema. Exacto, tiene a Luis Henry ahí. Es lo que digo. ¿Para qué va a buscar más? Pero es lo que digo, porque entonces el tema es, y lo dijimos aquí, en otro corte. Aquí el tema es, que lo que se nos vendió de los últimos 16 años era que eso estaba mal y que se iba a hacer diferente. Y automáticamente, si le da la oportunidad, lo hace peor. Lo hace peor. Entonces, tú no puedes traerme por los pelos. No, que ellos lo hacían, no tienen calidad moral, coño. Por los pelos, no. Entonces, decirme a mí, no, ustedes no tienen calidad, esa es la excusa, ¿verdad? La excusa, y esa es la línea editorial que están trazando estratégicamente los comunicadores del gobierno. Decir, bueno, ustedes no tienen calidad moral para reclamar eso. Ajá, no, ¿por qué? No, porque el PLD lo hizo. Bueno, lo hizo Lionel, lo hizo Danilo, y ahora Luis. Entonces, no solamente ni Luis, ni Danilo, ni Lionel lo tienen, pero Luis tampoco, y Luis peor, porque ahora mismo el que es presidente es Luis Abinader, no era Danilo, ni Lionel. Y quien dijo que eso estaba mal fue Luis y el PRM. Y quien la está aplicando ahora, descaradamente, es Luis Abinader y el PRM. Y yo te voy a decir algo, y aquí se están cayendo santos, porque lo peor de todo es, porque yo te digo a ti, hay un dicho popular que dice, dale un carguito a Juanito, dale un carguito para que sepa cómo es Juanito. Tú lo has oído eso, ¿verdad? Tú quieres saber quién es Juanito, te voy a dar un carguito. Entonces, se están cayendo santos, y lo digo tajantemente por la magistrada Miriam Germán. Lo voy a decir tajantemente. Porque no solamente uno, sino que hay dos personas vinculadas a ella que están ahí en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Uno fue su asistente, ¿verdad? Una fue su asistente y el otro su yerno. Que ella se abstuvo, dijo, me voy a obtener porque este es mi yerno, ¿verdad? Para que no digan pan y se lo pusieron. Entonces, no es una, no tiene dos cuotas ahí. La magistrada Germán, oye cómo vamos. Ah, sí. Oye cómo vamos. ¿Cuál es la asistente? La otra, la... Sí, no recuerdo, esa misma. Fue asistente de Miriam Germán, muy cercana a Miriam Germán y su yerno. Army Ferreira. Entonces, Army Esperanza Ferreira. tú tienes ahí, tú tienes ahí dos personas muy allegadas a la actual procuradora y los demás, todos, todos, allegados al presidente de la República y a funcionarios de este gobierno. Entonces, yo insisto, yo insisto, coño, estuvo mal por Danilo, estuvo mal por Leónel Fernández. Entonces, lo mal hecho anteriormente justifica hacerlo ahora. O sea, cuando tú le cuestionas eso a las autoridades actuales, lo que me van a responder a mí, lo que le sale a yo responderme es, no, porque el pleo hizo peor. O sea, que ustedes no vinieron a hacer las cosas bien, porque yo lo que digo es y lo que critico es y la gente tiene que entenderme cuando lo digo. Olvídese de la politiquería barata. Olvídese de eso y céntrese en lo que está pasando. Ustedes nos dijeron a nosotros, a este país, eso estaba mal, porque se malinterpreta y se presta para cosas mal hechas. Y duraron 16 años diciendo que estaba mal y que era una vagabundería y que lo que estaban ahí dirigiendo eso no importaba su reputación, que lo que importaba era su lazo con el presidente de turno, que los eligió y los puso ahí en la salta al corte y que eso era tan mal, tan malo como los que lo hicieron. y hoy cuando se da la oportunidad para que usted corrija eso, lo hace peor y su argumento es decirme no porque ellos lo hicieron. O sea que usted no vino a corregirlo, usted no vino a cambiarlo, usted no vino a hacerlo bien, usted vino a coger su turno al bate ¿verdad? para hacer su cuota. Entonces a mí no se me vendan las autoridades como que están haciendo la cosa bien porque son más de lo mismo o peor porque no queríamos cambiar la cosa, no queríamos hacerlo bien. Entonces vamos a centrarnos, yo insisto, ya Danilo no es presidente de la república ni puede ser candidato, ya Leonel no es presidente de la república, el presidente actual el presidente actual es el que tenía la responsabilidad y nos dijo a nosotros que iba a corregir eso y desde que se le dio la oportunidad, desde que tuvo el chance para poner la salta al corte por los próximos nueve años hizo peor que lo que hicieron nosotros, peor lo hizo. Entonces ¿cuál es el olvido cambio que no vendieron? Guau Mario, tú tienes un discurso fuerte, me convence, me entusiasma Mario Herrera, voy a escribir todo eso que acabas de decir para guardarlo ahí y leerlo en algún momento como voy a leer este tuit del año 2012 de Farideh Raful, un país donde la mayoría de los jueces responden a intereses del poder político o económico, puede llamarse París, no hombre no, Farideh Raful 2012, 2012, se puede poner ahora eso, voy a escribir todo lo que acabas de decir porque... A ver si cambio de discurso en el 28, en el 32. Si entra el partido a mí, no. Abel está convencido de que eso está mal, porque él denunció eso, él está convencido de que su partido lo hizo mal todo ese tiempo. Sí, el presidente de su partido, con su declaración. Él ha hecho un mea culpa, Abel. Pero claro, porque él está diciendo que están haciendo un reparto al PRM. Él tiene un problema de Alzheimer, ¿Por qué? No, que él no fue presidente de la República. Yo, yo, óyeme, Maracayo, vamos a estar. Mario, ¿quiere? No, pero él estaba en el Consejo Nacional Nacional de Máñez. Escúcheme, escúcheme, lo hicieron mal en el PLD con Leonel y con Danilo. Y Abel dice, eso lo hicieron mal. Claro, y eso, pero ok, lo hicieron mal. Y el PRM nos vendió y nos convenció a nosotros, la sociedad, de que eso estaba mal y se prestaba para lo mal hecho. Entonces, hacerlo ahora, ¿está bien? No, está bien. ¿Se justifica hacerlo mal? No, está bien. Coño, entonces ahora, ¿de quién es la responsabilidad directa? No es. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad directa? Pero, la pregunta mía es, la pregunta mía es, la responsabilidad cae, yo te voy a hacer una pregunta, te voy a poner de ahora, del gobierno, del PRM y de este Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Es responsable de eso Miriam Germán? ¿Fue Miriam que decidió eso? ¿Qué decidió qué? Que fuera el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Estevez. Bueno, ella votó a favor. ¿Quién decidió eso? Pero, ¿quién lo decidió? Pero, mi hermano, ella tiene un voto. Pero, felicidades, pero esa no me pregunta, no evadas, respóndeme. Si sabe la respuesta. El consenso de los votos lo decidió. El consenso. O sea, que ellos debatieron a ponerse de acuerdo. No fue una orden que bajó, dices tú. Porque tú te cantas de llorar. Bueno, sea una orden o no, ellos son responsables. Porque muy bien pudieron votar en contra. Sí, son responsables. Pero el presidente no va a bajar una orden así ahí en tu cara a los Fokker, a Luis Henry Molina. No, pero que no a ellos, es a mayoría, mi hermano. Porque es un consejo, ellos no son tontos. Los que están ahí tienen que alinearse. Ahí cuántos votos tiene el presidente de la república. Y cuando digo presidente de la república no me refiero a Luis. Lo que tuvo Hipólito, lo que tuvo Leonel, lo que tuvo Danilo, lo que tiene hoy Luis, son los mismos. Ahí se hace lo que decide el presidente. En su momento, en el Consejo Nacional de la Magistratura se hizo lo que decidió Leonel. las cosas se manejan así aquí. Ya. Pero los miembros tienen el derecho de no acatar esa orden si va contra su criterio. Por supuesto. ¿Y cuál ha hecho lo contrario? ¿Y cuál de ellos en alguno? Ninguno. Por eso todos son responsables. Sí, pero tú tienes que entender, escúchame, tú tienes que entender lo siguiente. Hay quien tiene el poder para hacer la diferencia es el presidente de la república. Que es por quien la gente vota. Porque tú tienes que entender que los demás, que son... No lo quiero entender, Mario Herrera. No lo quiero entender así. Ah, no. No, no lo quiero entender porque el poder legislativo es un poder aparte del poder ejecutivo y el presidente de la Cámara de Diputados que conforma ese consejo y el presidente del Senado ahí no tienen por qué acatarle órdenes al poder ejecutivo. No lo tienen por qué. Pero Maracayo... Pero lo hacen porque las cosas aquí se manejan con lo que es el presidente. El rey. A mí lo que me sorprende es la capacidad que tú tienes de hacerte el pendejo cuando te conviene. No voy a hacer el pendejo. Claro. Es que no. A ese presidente del Senado ¿quién lo puso ahí? Por la pregunta mía, pues respóndeme. ¿Quién puso a ese presidente del Senado ahí? El presidente del Senado. ¿Quién lo puso ahí? Bueno, respóndeme. No, ese... Oye, el presidente del partido. Lo puso Luis Abinader. No, no, no. No, mira. Ahí hay algo... Hay algo que tiene... Hay un matiz ahí. ¿Cuál matiz? A Ricardo de los Santos lo eligieron los senadores. Era el que querían los senadores. A Abinader, como venimos un año electoral, le convino que los senadores decidieran. Recuerda que tres años antes él estaba imponiendo a Eduardo Estrella y él le dio carta blanca ahí. Elijan a quien le quiera. Pero es una decisión de él. Está bien. Hermano. Está bien, pero si no hubiera sido Ricardo de los Santos, los senadores hubieran elegido a alguien más. Va ese alguien más. Pero si lo permite Luis... Está bien. Si Luis hubiese querido Eduardo Estrella, ¿quién fue el presidente del Senado? Está bien. ¿Ustedes se cantan y lloran? No, no, pero no es lo mismo. Ah, no, no es lo mismo. Ah, está bien. Mario, ¿a quién representa... Pacheco. Perdón, ¿a quién representa Pacheco y el presidente de la Cámara del Senado ahí en ese consejo? ¿A quién representan? ¿No representan al Poder Legislativo? Obviamente. Exacto. En teoría, ¿no? Representan al Poder Legislativo. No representan al presidente de la República porque el presidente de la República es uno más. Pero que de eso estamos claros que es en teoría. Estamos en la praxis. Entonces, yo entiendo que aquí las cosas se manejan de lo que diga el rey porque estamos en una monarquía. Aquí es todo presidencialista. Sí, sí, claro. Aquí eso lo manejan hacia ahora. Entonces tú no puedes utilizar... Entonces tú, según tu pensamiento, tú no puedes utilizar mi argumento que los otros lo hicieron igual y lo hicieron mal. Es que yo no... Ah, pues nunca fue mal. Yo no voy a justificar que eso se maneje. Aunque se maneje así, no lo voy a justificar. La elección de Esteve está bien. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados tienen responsabilidad de los que se escogió. Son culpables de los que se escogió. Y ellos no pueden decir no, yo solamente cumplí orden de mi jefe del presidente. Son responsables, no culpables. El presidente no es jefe de ellos. Responsables, no culpables, son conceptos diferentes. ¿Quién es el culpable? Son responsables. El presidente de la República. Si el presidente de la República es culpable, también ellos son culpables. Son responsables. No, es culpable también. Responsables, hermano. Es culpables. Es que son empleados, mi hermano. Son empleados. Porque ellos les da la gana de ser empleados porque ellos quieren. Sí, sí. No es porque es su deber. Sí. Ah, entonces son culpables. Pero que el atracador que sale a atracar es porque da la gana que sale a atracar. Está bien, Mario. El policía que deja que el atracador atraque es porque deja. Bueno, yo creo que ustedes Mario lo que está diciendo es para exculpar a Abel Martínez. Oye, ahora. Claro, eso es lo que tú estás diciendo. No, hermano mío. Yo estoy diciendo a ti. Él fue parte del consejo de la magistratura. Eso lo infieres tú. No, tú me estás diciendo que él no es culpable. Abel Martínez. No, responsable. Estoy diciendo que es responsable, que es culpable el presidente. Y que es culpable fue Danilo. Danilo y Leonel. Y Luis ahora. Y Abel no. Pero que, ajá, pero que, ¿cuál es tu problema? Bueno, en esta... ¿Por qué dices tú lo contrario? En esta espiral... Yo soy coherente. Aquí hay que cambiar de posición que eres tú. En esta espiral de culpabilidad, también no podemos dejar de lado y repartir, y darle ese Oscar al actor secundario, por lo menos, al señor Bauta Rojas, que vota por el presidente, actual presidente, bueno, el próximo presidente, no, pero déjame hablar, yo te hablo mucho. El Tribunal Constitucional, nuevo, ¿verdad? Napoleón Esteves, y luego dice que ahí se están haciendo un reparto, ahí se está haciendo una cosa. Sencillamente porque no está el suyo, Nanfis Rodríguez. También, tómenle, señores, tómenle, ¿verdad? Apunten todo lo que está haciendo la fuerza del pueblo, que está haciendo una campaña barata, siendo el partido más garantista, más civilista de la historia. Y no se le olviden que el arquitecto de esta forma de concebir el poder judicial ha sido Lonel Fernández. No se olviden de eso tampoco. Esta es la quinta pata Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, sobre todo, insisto, con me gusta para potenciar nuestros contenidos en el algoritmo de YouTube. Gracias. dejarlo enال por no se olviden. Gracias. Acłem. No. 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 Libra.